Oh, 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 ha llegado el momento de fin ya decidirnos y amarnos te lo digo Es este sentimiento, es algo escondido amor Es gritarle a los cuatro vientos que no nos amamos Volar al infinito sentirte aquí a mi lado Tentar mi vida con tu alegría, soñar, despierta, cantar, sé que te quiero Tú y yo, ser libres como el viento Tú y yo, dos almas y su anhelo Tú y yo, vivimos el momento Oh, 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 oh Tú y yo, será un amor eterno Tú y yo, tendremos nuestro encuentro Tú y yo, vivimos el momento Oh, 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 oh